Curiosidades y más presenta Lucerito sorprende al cantar en el concierto de Lucero y Mijares Sin duda la fecha llegó para dos de las figuras del espectáculo mexicano más queridas. Los cantantes Lucero y Manuel Mijares se unieron por primera vez para dar un concierto juntos, siempre amigos, vía stream a nivel global, el cual causó gran furor entre sus fans. Los famosos se divorciaron en el año 2011 y desde entonces la expareja mantiene una gran amistad con sus hijos Lucerito y José Manuel, como un vínculo irrompible entre ellos. Los famosos unieron sus talentos por primera vez para brindar un concierto en una plataforma con músicos en vivo, pero antes del espectáculo se mantenía gran expectativa por saber si los hijos de los cantantes se unirían a su concierto. Lucerito y José Manuel sorprendieron con su presencia e incluso cantaron junto a sus famosos padres, dando uno de los momentos más emotivos del concierto, siempre amigos. Lucerito cantó junto a sus dos padres el tema Gloria a ti y deleitó con su voz al público, llevándose todos los elogios. ¡Qué hermosos la cantan los tres! Sus voces están tan armoniosamente unidas que es un deleite escucharlos. ¿Qué desenvoltura tiene la niña? Es muy natural. ¿Qué hermoso concierto nos regalaron a esta preciosa familia que Lucero y Mijares han sabido mantener unida llena de amor? Son algunas de las reacciones que circulan en redes sociales. José Manuel, el primer hijo de Lucero y Mijares, también hizo una aparición especial. Tocó el bajo mientras sus papás cantaban el tema de Soldado del Amor. Como familia, Lucero, Mijares, Lucerito y José Manuel cantaron juntos el tema El Privilegio de Amar. Lucerito demostró que nació para cantar y se robó todo el protagonismo al interpretar ella sola el tema Vencer al Amor, mientras su mamá la observaba cautivada y orgullosa. La interpretación de Lucerito recibió numerosos elogios en redes sociales al tal grado de que muchos aseguraron que su participación fue lo más esperado. Lucero Mijares Ogaza tiene actualmente 16 años y es la segunda hija que surgió del matrimonio que tuvieron Lucero y Manuel Mijares, aunque el adolescente aún no se ha lanzado como cantante, ha deleitado a los fans con los duetos que ha realizado con sus famosos padres. En ocasiones anteriores, Lucero Mijares ha cantado los temas Se me olvidó olvidarte y El Privilegio de Amar en vivo junto a su padre. En esta nueva oportunidad, la joven impactó a miles de fans por la voz que se unió a la de Lucero y Manuel Mijares. ¿Y a ti qué te pareció la participación de Lucero en el espectáculo que brindaron sus padres? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.